Con el paso del tiempo, presioné la intensidad de saber de mí, ¿no? ¿Qué había pasado con los hijos? Comencé a reír, a investigar. En una ceremonia, Aníbal Guilisa Martínez recibió los restos socios de su madre, Carmen Cristina Garzón Reyes, conocida como Violeta en el M19 y que murió hace 32 años, cuando ella y otros guerrilleros se tomaron en el Palacio de Justicia en 1985. Su hija solo recuerda que aquel 6 de noviembre su tía le dijo que su madre no regresaría. Lo único que me cuentan es que yo me paraba todos los días en la ventana de la casa a esperar a mi mamá. Hasta que en algún momento me dijeron, no la esperes más que ella no va a regresar. La familia sostiene que durante tres décadas se ha tejido hipótesis sobre la muerte de Violeta. Unas dicen que salió viva del Palacio y fue llevada a la casa de Florero, otras que no murió quemada en la retoma. Hay unas declaraciones de militares que ubican a mi madre viva el 7 de noviembre en el patio del primer piso. Literalmente dice el militar que habla que estaba más muerta que viva, pero estaba viva y no estaba quemada. Y sus restos aparecen quemados hoy después de 32 años. Los restos de Violeta fueron entregados por la Fiscalía. Durante la ceremonia los familiares y defensores de derechos humanos que vienen acompañando a las víctimas del Palacio de Justicia recibieron pequeñas vasijas de barro como símbolo de perseverancia para buscar la verdad. Soñaba con que iba a llegar y a tocar en la ventana y que iba a estar allí, pero pues con los años uno va perdiendo esa ilusión. Después del 85 hayan persistido las desapariciones forzadas en Colombia. Es justo que haya una reconciliación. Pienso que ya los que entraron a Palacio les pagaron con sus vidas. En este momento son 25 los desaparecidos del Palacio de Justicia, incluidos los 11 de la cafetería.